Venga chavales, prometí que me iba a tatuar el trébol de los O'Neill, sigamos a tantos subs y aquí estoy. En casa de mi hermana que me he montado un cirio que no veas, para tatuar, para tatuarme. Pues no duele nada aquí abajo, eh. Está muy bien. Tatúate mi cara así, los cojones. ¿Qué tengo que hacer para que te tatúes mi nombre? Eh, no sé. Regalarme mil subs, Fátima. Con mil subs igual me tatúo tu nombre. Con mil. Mil subs tú sola. Buenos días, Pollux. ¿Color o no? No, yo no llevo color. No me gusta. Haremos un sombreado, pero nada más. Paso, soy pobre. Hombre, es que tatuarte el nombre de alguien es muy tocho. No le he hecho aún ni de mis familiares, imagínate. No lo he hecho de mis familiares como para hacerlo de alguien, ¿sabes? Estoy muy acostumbrado ya, eh. Mira que aquí me dijeron, igual duele aquí y tal, no sé qué. En la muñeca. Bueno, aquí, ojo, cuidado en las venas, eh. Ah, hijo puta. Dios. Estoy en clase, pero esto no me lo podía perder. Grande Demetra. Ahora os voy enseñando, ahora os voy enseñando. Pues hemos tenido que montar un pollo guapo, porque estoy en casa de mi hermana. Hemos tenido que traer una mesa a otra zona de la casa, porque claro, si no, normalmente Ana, que se llama Ana, la tatuadora, me tatuó en el comedor, en plan chill, ¿sabes? Y claro, lógicamente, pues hemos tenido que ir a una zona apartada de casa y he tenido que mover una mesa y toda la historia. Hola, Ana guapa. Hola, fans del Perita, ¿cómo estás? Yo sí que cumple, yo cumplo siempre, Fanny. A ver, si yo digo, llegamos a tantos subs y me tatúo, es que me tengo que tatuar, si no, la próxima vez que haga un reto, nadie querrá, querrá, eh, jugársela, ¿entendéis? Nunca he defraudado. Yo os debo tres horas del 24 horas, eh. Estaba medio muerto. Tengo linchas, casi nosotros no lo vemos, pero sí que se ve. Ahí está, ahí está lo que viene siendo la primera parte del trébol. Ahora vamos a asombrarlo un poquito y tal. Pero Ana es una crack, lo que pasa es que no quieres salir en cámara, eh. Hay que respetarlo eso, hay que respetarlo. Vale, puta madre. ¿No suenan los mensajes? Envía bits con mensajes, a ver si suenan en el móvil, que entonces haré más directos desde el móvil, tío. Me encanta, está muy bonito. La verdad que Ana es una grandísima artistaza. Estás muy delgado, Perita, saludos. Ya, me ha agrazo un poco desde que no como gluten. La verdad que sí. Ya me hacía falta, eh, porque tenía un poco de barriga y ahora no tengo nada. A los 700 me pinto el cabello, ¿correcto? Si llegamos a 700 subs, me tiño el pelo. No sé cuántos quedan, pero quedan unos cuantos, algún 40 o no, o más, ¿no? Estábamos en 600 y pico, ¿no? ¡Hombre, Isabel, cómo estás! ¿Cómo que amigo? ¿Y yo no te he dicho amigo? ¿A quién le he dicho amigo? Bueno, los O'Neill ya van a estar en... ¡Ah! ¡Dios! Hostia, me ha picado aquí, eh. ¡Uf! Instagram de la minita. Voy a pasar Instagram de... Si ella quiere que pase su Instagram de tatuajes. No el personal, de tatuajes. Hola, Perita. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, Mari, ¿cómo estás? El... Eh, Jolu, ¿eres tú? Es que si llevas el nombre azul no te puedo leer bien. Ay, na guapa. No me llores, no, no. Es que justo me ha dado... Hay un momento que pasa una vena por ahí y flipas un poco, la verdad. Hola, Will, ¿cómo estás? ¡Oh, shit! Rocío Reyes, muy buenas. ¿Cómo estás? Venga, otra enseñadita. Ah, vas a hacer el sombreado con la otra aguja. Vale, vale. Y luego me sombreará también el Jordan que se me fue. Vale, el trébol ahora, digamos... Ana, cuéntanos, ¿está acabado? No, falta el sombreado. Falta el sombreado, pero lo que es la... La silueta, sí. La silueta está acabada, ¿no? Ahí está. El trébol de los amigos. Y ahora vamos con... Eh, no, que no puede, que no puede ponerse. Ahí está. Friperita. Hola, Maridiavi, ¿cómo estás, reina? De locos, ¿eh? Ana, artista. Ojo. Falta Vicentín. Vale, Vicentín... Se ha suscrito, pero bueno, una suscripción. Vanessa, muchísimas gracias por esa sub, cariño. Un besito guapísima. No me salen los meses ni nada que llevas suscrito, ¿eh? No, no... No salen las alertas. Es que estoy desde el móvil, gente. Y desde el móvil es un poco difícil. Hubiera molado que el tatuaje estuviera en el pecho. Ah, como los personajes, ¿no? Ya, pero en el pecho no me... Solo tengo una cosa en el pecho. No me quiero hacer más de momento. Hola, juguito de fresa. ¿Cómo estás? ¿De la yatula pa' cuándo? Es que no sé, tío. De la yakuza no sé qué tatuarme, la verdad. De los onils sí que un trébol era como algo que... Bueno... Que tenía mucho significado y tal. De la yakuza que te puedes tatuar, tío. Una calavera japonesa. Podría ser una calavera japonesa. Es un poco yulapa en el móvil. Sí, correcto. Es un poco yulapa. Buenos días, bebé. Hola, Jan. ¿Cómo estás? Isabel le ha regalado la sub a Vanessa. No me sale, cariño. No lo he visto. Isabel. Gracias por regalar otra sub, cariño. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué onda, Shoki? ¿Cómo estás? Unas cuantas que... Es que no me lo tengáis en cuenta, pero las alertas no salen. Hola. ¿Quién eres con el color azul? Eres holu, ¿no? Eres el gran holu, el gran holu. ¿Habéis visto la que ha caído en mi pueblo, chavales? ¿Qué digo yo? Bueno, no voy a poder tatuar. Ni me voy a poder tatuar ni va a haber luz para hacer el directo. Buenas, Yidaki. ¿Cómo estás? Me muero de emoción. Vanessa, te ha regalado una sub la gran Isabel. Que la verdad es que, Isabel, muchísimas gracias porque has ayudado muchísimo a este canal. Muchísimas gracias, Isabel. Un besito. Perita guapo, hola, Juli, ¿cómo estás? Con eso te hacías un cubata, Perita. ¿Con qué? ¿Horario de reforme? No, César, es que me estoy tatuando, bro. A la noche, si hay luz... Si a la noche hay luz, seguiremos con nuestro directo de siempre. Ana, tatúale una tula. Es una polla, cabrón. Una tula es un pito. Mira, tú es un pito en el... Ah, me gusta, sí, ves? Así queda mucho mejor. ¿Ya está? ¿Volves cuidarle aquí una mica más las sombras? No lo sé, creo que no. Es que me gusta así. A ver, es bastante simple. Si después veus que... Vale, chat. Vamos a verlo. Ahí está el trevor, ¿vale? De momento no sombreamos mal, ¿no? ¿O qué? Una crackla, Ana, en 15 minutos, ¿eh, tú? Hubo otra sub. ¿Quién me ha regalado otra sub? Que no me he dado cuenta. ¿Quién? ¡Jamás! Eh, mirad esto cómo está. Vale, Ana, ¿repasamos el Jordan o qué? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Si quiero hacer... Si quiero hacer un poquito... Es que yo lo veo bien. No, pintarlo de verde no me gusta. Está muy bonito, la verdad que sí. Este es un recuerdo de uno de mis personajes más emblemáticos, Ana, del roleplay. No, es una apuesta que hice con los seguidores del canal. A 500 subs era, ¿no? 500 subs el tatu, ¿no? Cuando no me acuerdo. No, 400 era. ¿Con cico...? Sí, sí, yo lo veo bien ya. Si lo quiero cambiar... O sea, si lo quiero hacer más sombra ya lo haremos otro día. Pues perfecto. Sí, pues pues ya... Le puedo poner una mica más por aquí, para el lateral. Pues... Pues... Las fijas la crema, ¿no? No, pero eso es igual. Sombra. Ah, no, pero... No, pero... No, pero... Hombre, igual hay alguna hoja que sí le faltaría falta un poco de... O sea, el sombreado como de allí, ¿no? ¿Cómo lo he hecho tan rápido? Porque es una máquina. A ver, no es muy grande el tatuaje, pero es una máquina de Ana. Ana siempre ha dibujado muy bien. Esa amiga de mi hermana desde que son pequeñas. Yo la conozco desde que es pequeña. Y la tía siempre ha dibujado muy bien. Y hace un... ¿Cuánto hace que tatúas así un poquito? Un año y pico que está tatuando. Aún es un poco noob, pero poco a poco va mejorando. Pero la verdad es que tatúa muy bien. Yo no lo haría así. Te lo digo. Lo que necesita es practicar, como todo en la vida. Hay que practicar y hacer mil cositas. Pequeñitas y luego más grandes. Y ya está. Buenas tardes, Jarajoles. ¿Cómo estás? Perillas, guapo. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Tatuaje o balas gang. Bueno, bueno, a veremos. Grande Ana, grande Ana. Un tío de palabra. Hombre, Jarajoles, por supuesto, hermano. Buenas, Ketch. ¿Cómo estás? Hoy lo que podemos hacer es... Ah, hoy a las 11 empezamos... Ay, espérate, que abro la mano. Vale. Hoy empezamos la serie de Rust a las 11 con Tanifen y Ari. Empezamos a las 11 la serie de Rust. Bueno, Ari creo que empieza más tarde. Porque empieza... Vuelve a Twitch y creo que es más tarde el directo de ella. Yo me retiro increíble el dato de Ana. Eres maravillosa. Gracias, Fanny. Gracias, Fanny. Ahí lo tienes. Ayer nos hicimos el central, ¿sí? Bueno, entonces a las 11 directo con Tanifen de Rust. ¿Vale? Vi para Ana. Ana no tiene ni cuenta de Twitch la tía. No habrá la mano que coja... Que le coges toda la teta a la moceta. No, hombre, no, porque está más lejos de la mano. Ahí estaré. Vale, a las 11 directo de Rust. Entonces yo... Vale, ahora sí... Ahora se nota más. A ver. Me mola. Me mola más así que estaba antes. Ha estado en negrito. Sí. Ha estado en negrito. I like it. I like it así. I like it. El trébol de los O'Neill. El trébol de los O'Neill. Lo prometido es deuda. Coger clip de esto para que se vea que lo que prometo lo hago. El trébol de los O'Neill tatuado. Jamás. Falto a mi palabra. Jamás. Está muy chula, está muy chula, ¿verdad? Adiós, un besito. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por estar aquí, gente. Nos vemos. Chao, chao. Un besito. Os quiero, os quiero, os quiero, os quiero, os quiero, os quiero. Os quiero, os quiero, os quiero. Os quiero, os quiero.